¿Tú la ves? La veo en el piso de arriba, del edificio. Ah, claro. Sí, sí. Yo sobre la iglesia... En general. Pues ahora tienes donde entretenerte. No, no, no. Estoy llegando a ese tema. Estoy en marco genérica. Y de vez en cuando conviene un poco. Hablo de la tónica. Y ya estoy también cansada. Pero sí, de vez en cuando otra vez venga la iglesia. Porque no sé si has podido hacer maneras. No es maneras. No es aparse de veces. ¿Me lo pasa aquí? Yo llevo relativamente poco trabajando. Ahora más estoy contenta. Hay que encontrar lo que me gusta. Claro, aquí tenemos muchísimo campo todavía. Porque se hace toda la memoria que hay que recuperar. Sí, sí, sí. Es enorme. Esa es la verdad. Porque no hay nada que caiga en el olvido con más rapidez que las cosas que afectan a las mujeres. Eso es increíble. Sí, porque siempre aparecen menos. Siempre aparecen menos. Luego es mucho más difícil que se produzca esa cadena de cómo se ha producido aquí. Porque lo de Alicante es una maravilla, ¿no? Pero en otros muchos sitios no hay tanta cadena. Sí. Y la puerta de la casa, que me parece que está abierta, Mónica. Todo, todo. La cámara es tremenda. Sí, sí. Sí, es verdad. Sí, lo traes, ¿no? Si cruzo las piernas, las tendrás en primer plano. O no, solo me coges. Bueno, mi trayectoria vital empieza en Alicante, en la Plaza de Toros en concreto, en la Plaza de todos mis primeros recuerdos de Alicante tienen mucho que ver con esa zona, con el Pantón de Quijano, donde iba a jugar. Tienen que ver con imágenes que se me quedan muy fijas, por ejemplo, del mes de septiembre o el mes de octubre, o finales de agosto, creo que es, cuando llegan esas grandes lluvias y entonces todos los puestos de melones y de sandías empiezan a rodar, ¿no? Cuesta abajo por toda la ciudad y es la gran diversión. ¿Y tu padre qué trabajaba con tu madre? Mi madre era más de casa, lo que pasa es que era una mujer muy inquieta y muy preocupada por la cultura, a quien yo le debo mucho ese afán por conocer todo lo que tiene que ver con el arte y con la literatura. Y mi padre era oriundo en su familia de agosto. El abuelo, su padre, había empezado un pequeño negocio de tejas y ladrillos, que en aquel momento eran pequeños hornos casi artesanos totalmente, y que poco a poco fue como creando más fábricas y ya con un sistema más industrial y todo esto. Y también tengo muchos recuerdos de mi abuelo porque me acuerdo de sus pelos en la nariz, por ejemplo, y las orejas, ¿no? Esas cosas que a las niñas o a los niños nos llaman tanto la atención. Y también recuerdo que tenía un coche grande, ¿no? Que era bastante poco frecuente en Alicante. Recuerdo mucho los tranvías. Íbamos y veníamos a lo mejor a la esplanada o al parque de Canalejas. Y recuerdo del parque de Canalejas muy en concreto el mapa. A mí me encantaba jugar en aquel mapa tan bonito, que era mucho más grande que el que luego reconstruyeron. Y, bueno, pasábamos por los ríos y por los montes y todas esas cosas. Y luego me sirvió para escribir un poema que tenía que ver con la historia de Alicante, que lo llamé el parque de Canalejas. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el colegio de Jesús María y después me fui a Francia porque fue una época muy complicada con las reválidas y todo esto. Suspendían de una manera masiva a la gente. Y yo no quise continuar porque me pareció que era muy injusto aquello que pasaba, ¿no? Y entonces me fui a Francia. Mi madre insistió muchísimo. Mi padre no quería de ninguna manera, porque en aquel momento nadie salía del país. Y mi madre tuvo un interés enorme porque ella ya en su época había querido ir a Francia a estudiar, ¿no? Y me fui a Francia. Estuve en un colegio de monjas también en el primer año y en el segundo año estuve en la Sorbona. Y ese segundo año fue muy importante para mí porque empecé a ver España desde fuera, ¿no? Entonces empecé pues a leer los pasquines que se repartían por la represión que había en las universidades españolas, en las puertas de la Sorbona. Empecé a asistir a las clases de Maurice Duverset, que era un, bueno, un politólogo espléndido y maravilloso y que hablaba mucho de España también y hablaba de la guerra de Argelia y hablaba, en fin, de todo lo que era contemporáneo y que en España no teníamos ese tipo de noticias, ¿no? Y cuando yo escribí a mi casa diciendo que había toda esta información en Francia, me decían que aquí no pasaba nada, ¿no? Con lo cual empecé a tratar de buscar otros cauces de información. Y recuerdo, por ejemplo, muy concretamente el primer día que me paré delante de la librería española. El primer día me paré delante del escaparate, ¿no? Y como ese miedo a lo desconocido, ¿no? Es decir, aquí hay muchos libros que se mostraban en el escaparate que yo no sabía bien, ¿no?, si entrar en ese momento o esperar. Y me marché, pero en los dos días volví. Y ahí me compré un libro de Gerald Brennan y luego también del que ha sido el historiador de García Lorca, Ian Gibson, de Ian Gibson, ¿no? Y con esos libros fue cuando empecé verdaderamente a entender que había otra historia. Y también conocí alguna republicana española, de una manera muy fugaz, en algún encuentro en casa de alguien, que me contó cosas, que me contó, por ejemplo, cómo las mujeres habían sido obligadas a... que estaban divorciadas durante la república, habían sido obligadas a volver a casa de sus maridos, cosa que a mí me pareció algo terrorífico, ¿no? Y, bueno, todo eso fue empezando a trabajarme, ¿no?, y a hacerme ver que había otra realidad completamente distinta de la que a mí me habían contado y la que yo había vivido, ¿no? Y luego hay un punto de inflexión, ahora hago un salto de bastantes años, pero hay un punto de inflexión para mí muy importante, que es cuando ya tengo mi primer hijo y quiero buscar un tipo de trabajo que me permita estar en casa y a la vez trabajar, ¿no? Y entonces se me ocurre ir a visitar a la editorial Bruguera, a Ricardo Muñoz Suay. Y en ese momento, bueno, Ricardo Muñoz Suay, no sé si tú lo has conocido, pero era un hombre bajito, la editorial Bruguera tenía esas grandes cristaleras con madera abajo que separaban los pasillos, ¿no? Y entonces pasabas por ahí, que era una cosa un poco kafkiana, todo lleno de libros por todos los rincones hasta arriba, y al fondo, al fondo, en un despacho también lleno de libros hasta arriba, estaba Muñoz Suay. Y cuando me sentí a hablar con él, como venía un poco recomendada por un amigo suyo que era escritor, de pronto me dice, no he vuelto a Alicante desde los últimos días de la guerra civil. Y entonces me contó todo lo que había ocurrido en el puerto. Él entonces tenía 18 años y fue el encargado de ir a Niza y volver en un helicóptero para contar la situación que estaba viviendo la gente en el puerto, porque se anunciaban barcos que iban a llegar y en el momento que estaban llegando al puerto, desde tierra les decían a multitud que hay en el puerto está armada, se va a organizar una sangría espantosa, y los barcos daban media vuelta y se marchaban. Y entonces aquello a mí me golpeó mucho en el sentido de decir, ¿cómo puede ser que durante tantísimos años haya habido este silencio tan profundo sobre algo que afecta directamente? Y lo conecté con el silencio de mi padre. Mi padre nunca quería hablar de la guerra civil, era imposible hacerle hablar de la guerra civil. Mi madre sí que contaba muchas cosas, ella estaba en Galicia, entonces era otra situación, pero mi padre nunca, no se le conseguía sacar una sola palabra. Inicialmente tuve como mucho resentimiento hacia mi padre porque pensé que tenemos derecho cada uno en nuestra memoria histórica, y como además había tenido muchos enfrentamientos con él, porque él era un hombre franquista, aunque bueno, no un franquista activo, pero participaba de esa ideología plana y general que había en la sociedad, y yo al contrario, tenía muchas preguntas y siempre era muy incisiva y me peleaba mucho, pues al principio tuve como esa rabia muy fuerte, pero después la verdad es que a la vista de tantas cosas como conocemos, de tantos conflictos, que son conflictos en poblaciones donde los propios hermanos se matan entre sí y se dividen entre sí, he empezado a entender que son traumas tan profundos que es muy difícil para la gente a veces poderlos elaborar o poderlos contar. Sí, sí, esto es... ¿Y cuando estabas en Francia, ¿tuviste contacto con exiliados? Sólo esporádicamente, nada más que esporádicamente, sí, pero lo que tuve más contacto fue con gente que, bueno, pues que tenía con estudiantes que tenían relación con estudiantes españoles y que se transmitían las informaciones, eso sí, pero con exiliados en realidad tuve contacto con una republicana, que fue, ya te digo, un contacto esporádico, y luego tuve un contacto también con un matrimonio judío, que eran judíos alemanes y que habían venido a España cuando el nazismo, porque Franco nos dejó entrar, que vivían aquí en Alicante, que yo iba algunas veces a su casa, era gente muy culta y a mí, por ejemplo, yo iba con él a los conciertos muchas veces y tal, y ellos sí que me contaban muchas cosas de la República Española, porque habían conocido a muchos republicanos españoles y me fueron contando muchas cosas, ¿no? Y luego la fuente de información más amplia que yo fui teniendo fue la de Emilia Caballero, porque Emilia, cuando ya teníamos más de 18 años o así, pues éramos muy amigas y hablábamos mucho y empezábamos un poco a... yo empezaba a preguntar, ¿no? Porque hasta ese momento tenía dificultades en preguntar, pero como hacia los 18, 19 años volví de Francia y ahí tenía ya preguntas y ya hacía preguntas muy concretas y entonces pues empecé como a través de Emilia muy confidencialmente a enterarme de muchas cosas que yo desconocía, ¿no? Y claro, cosas que para ella eran recuerdos transmitidos familiarmente por su padre o por sus tíos y que para mí habían sido lecturas que yo había hecho, ¿no? Entonces eso fue... Y luego recuerdo ya en el principio de la democracia un momento muy concreto cuando se pasa la película La historia oficial de Argentina. Y salimos de la película con un silencio muy sobrecogedor. Y recuerdo que nos sentamos en la placita de Quijano del barrio y para mí aquello había sido una conmoción enorme porque yo me sentí reflejada. O sea, en mi casa, en casa de mis padres, mi madre era una mujer muy sociable que le gustaba mucho sentar a su mesa, digamos, a gente que tenía cosas que contar, ¿no? Y pues pasaban músicos y pintores y también pasaban a veces gente implicada en la política franquista del momento, ¿no? Y claro, yo había escuchado muchas cosas, ¿no? Y las escuchaba con esa dificultad, ¿no? Por mi procedencia afectiva y porque, claro, tus padres inicialmente son una fuente de conocimiento para poder ver a partir de aquello que yo oía contar las consecuencias sociales que se iba dando, ¿no? Y entonces aquella película de la historia oficial me dio todo ese recorrido. Y entonces llamé a Ángeles. Ángeles era doncella en mi casa. En mi casa había una cocinera que queríamos todos mucho, que era como una segunda madre, que era de la vega baja y era una mujer muy inteligente de la que yo aprendí mucho. Aprendí mucho el sentido de la libertad, era una mujer muy libre, ¿no? Y hacíamos tándem ella y yo muchas veces dentro de la familia. Y Ángeles había estado en un periodo bastante largo en casa durante mi adolescencia. Luego ya no, porque yo me fui fuera y ella no estaba en casa. Pero en aquel largo periodo yo recuerdo que había como discusiones entre Ángeles y Lola, que era la chacha, la cocinera, ¿no? Porque Ángeles tenía una tía comunista que estaba en Moscú. Y entonces esta tía era una mujer que la animó a alfabetizarse, que la animaba a comprarse enciclopedias, por ejemplo, ¿no? Ella se iba comprando a plazos una enciclopedia. Y yo con Ángeles tenía una relación muy especial porque ella tenía mucho afán por conocer y nos queríamos mucho. Y entonces después de esta película de la historia oficial, llamé a Ángeles. Y entonces Ángeles me contó cosas muy importantes que yo desconocía. Me contó, por ejemplo, que ella iba en el tranvía y cuando bajaba del tranvía repartía folletos, octavillas, ¿no? Y un día llegó la Guardia Civil a casa. La Guardia Civil estaba relativamente cerca de mi casa, en San Juan. Y mi madre salió a la puerta y dijo, de aquí no se llevan ustedes a nadie. Era una mujer muy enérgica, ¿no? Y como era una persona dentro del pueblo, porque, bueno, mi familia era una familia acomodada y era una persona dentro del pueblo que tenía relaciones, digamos, oficiales, ¿no? Con el alcalde o con no sé quién, pues Ángeles no la tocó a nadie, ¿no? Pero Ángeles hacía eso. Ángeles repartía octavillas, ¿no? Y entonces me devolví una imagen de mi madre que para mí fue muy importante, porque ahí es donde yo empecé, digamos, a tener un conocimiento de mi sentimiento feminista más profundo. Ese que no se aprende, sino que va elaborándose dentro de ti, ¿no? Porque Ángeles, por ejemplo, me contaba que mi madre era una mujer con una libertad enorme y que se enfrentaba a mi padre muchísimo, ¿no? Que hoy era muy pequeña, entonces, ¿no? Y yo tenía un recuerdo más reciente y más elaborado de los momentos ya de mayor deterioro cuando mi padre, que es un... Al ser un fascista cultural, porque no era un fascista político, era un fascista cultural y, por lo tanto, era un machista, ¿no? Que la reprimía tanto, pues cuando ella quería ser presidenta de la Sociedad de Conciertos, por ejemplo, ¿no? Por una parte decía que sí, pero por otra parte la molestaba todo lo que podía. Cuando mi madre era presidenta de la Asociación de Deficientes Psíquicos de Alicante, ¿no? Porque era una mujer que le interesaba lo social y que le interesaba lo cultural. Entonces, ella quería como el progreso, ¿no? Y la mejora de la gente. Esto era una cosa que mi madre tenía muy metida en su cultura, porque mi padre, su padre había sido en Galicia el presidente de la conferencia de San Vicente de Paúl. Bueno, entonces, esta preocupación por lo social, ¿no? Mi madre la tenía muy transmitida, ¿no? Y yo creo que luego la recogió mi hermano Rafael también, por ejemplo. En fin, que dentro de nuestra familia, yo creo que mi madre era una mujer un poco especial, porque no muchas mujeres tenían como una vida activa por otras causas fuera del ámbito de la familiar, ¿no? Y, bueno, pues esta imagen de mi madre seguramente a mí me proporcionó en aquellos primeros años esa idea de tener una... o ese referente de tener una voz propia y de tener una idea propia que defender, ¿no? Después, mi madre fue como entrando en una situación de un deterioro enorme porque toda su libertad subjetiva se fue transformando en represión, ¿no? Y entonces esa represión la llevó a desconocernos a los hijos, a las dos hijas y al hijo, que siempre habíamos estado más cerca de ella. Y que siempre la habíamos defendido y que siempre... Porque mi padre hizo una guerra civil dentro de casa. Entonces esto la hizo con todas las consecuencias hasta el final. Y esto, pues es muy duro de tragar y sobre todo es muy duro de elaborar, es muy duro de averiguar por qué van ocurriendo las cosas que van ocurriendo, ¿no? O sea, cómo... Y yo tengo una idea de madre al principio y cómo de pronto esa madre empieza como a abandonar cualquier posición de independencia o de libertad o de emancipación que fuéramos teniendo, ¿no? Y entonces esta última etapa de mi madre, con el tiempo y con cosas como esta película que van abriendo las ventanas, ¿no? A tu propia realidad y luego también pues con lo que recibimos elaborado por otras mujeres que desde la clínica o desde la teórica han estado contando cuál es la vida de las mujeres. Entonces... ¿Cuando llegaste de París, que en España te encontraste? ¿En España te encontraste y te notas que tú habías cambiado? Sí, mucho, mucho. Noté sobre todo... Claro, París siempre era una ciudad, la ciudad de la luz, la llamaban, ¿no? Y España era lúgubre. O sea, mi primera impresión de mi primera vuelta es llegar a Madrid y ver las calles lúgubres, ¿no? Eso me impresionó muchísimo. Una de las cosas que más me impresionaron. ¿Y en París ya estaba el feminismo empezando a brotar? En aquel momento yo no tuve contactos feministas. No, no. Para mí la llegada al... O sea, el interés por el feminismo y el reconocerme en el feminismo vi muy posterior. Sí que es cierto que tuve profesoras que eran mujeres muy... La profesora de geografía, por ejemplo, y la profesora de literatura eran mujeres que hablaban mucho, ¿no? También de otras mujeres. Y en ese sentido yo empezaba a tener una información, ¿no? Pero no, el feminismo en Francia en aquella época también estaba bastante incipiente. Todavía no estaba en la librería de mujeres, por ejemplo, que estuvo después. Y no me encontré con feministas en aquel momento. Luego sí, luego sí. Mucho tiempo después sí. ¿Pero a mí te vas a lo laico y estás de distinto? Sí, claro, claro. Imagínate por completo. Y además, pues si vamos, por ejemplo, a ver películas de Visconti o películas de Ingmar Berman, que aquí en España no venían. Eso era toda una historia porque, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, La carmeseroic, que es una película tan espléndida donde hay un cambio de mirada completamente importante. Pues la recuerdo perfectamente que la vi en el cine de los Campos Elíseos, en París. Y estas películas no venían aquí. Y eso, sí, en Francia fue donde yo verdaderamente le debo a Francia el haber tenido una cultura amplia porque del tipo de educación que habíamos recibido, no recibí eso. Recibíamos una cultura que era muy memorística, que no te ayudaba a pensar, que solo te ayudaba a repetir, repetir cosas ya hechas. Y eso era muy complicado. ¿Cuándo llegaste qué se le decidía? Cuando llegué, estuve un tiempo en Alicante porque nació el último de mis hermanos y mi madre quiso que yo me quedara para ayudarlo un poco y estuve aquel año ahí. Y después me fui a Inglaterra, entonces me fui a Londres. En Londres también, la verdad, que tuve, para mí también fue muy importante Londres. Ahí fue donde más teatro vi. Creo que mucha de mi afición por el teatro viene de, ya en Francia también, pero en Londres más, en Londres vi un teatro más arriesgado desde el punto de vista contemporáneo. Bueno, entré en contacto con autores más contemporáneos y también con el cine, porque el cine inglés era muy bueno y veíamos mucho cine. Y luego en Londres tenía muchas compañeras de residencia que eran de otros países. Entonces esto me abrió también mucho la mirada. Pues una era africana, por ejemplo, y era una mujer que había venido a estudiar abogacía a Londres porque quería volverse a su país a defender determinadas causas porque había regímenes políticos muy dictatoriales. Y esto ya me iba dando como... Luego pues tuve un amigo hindú también, que era fotógrafo. Luego pues amigas que habían vivido en Gambia, periodos muy largos. En fin, que me fui encontrando con gente, luego también pues con alemanas o con... También visitaba familias inglesas. Ahí conocí a otro republicano español, sí, a través de una amiga inglesa, que ya éramos amigas desde París. Habíamos estudiado juntas en la Sorbona, las dos. Y se me iba empezando como a completar el panorama, ¿no? O sea, yo me iba convirtiendo poco a poco en una mujer de izquierdas, en definitiva, ¿no? Con un pensamiento propio y despegándome mucho de la situación que yo había vivido originariamente. ¿Cuánto tiempo fuiste allí? En Londres estuve dos años. En París dos años y en Londres también dos años. ¿Y al regreso? Al regreso me fui a estudiar... Al regreso me fui a Madrid. Me fui a estudiar Historia del Arte y Decoración. No sé por qué me dio por ahí. Sí, porque me disuadieron de que estudiara Filosofía. Yo venía con la idea de estudiar Filosofía. Que es una carrera muy pesada, que no sé qué patatín. Bueno, el caso es que después he estudiado toda la Filosofía que he querido yo sola. Pero en aquel momento como que... ¿Qué por qué no estudias una cosa más fácil? Yo ya tenía novio en aquel momento. Si total te vas a casar. Esas cosas, ¿no? Que empiezan a pasar así. Y la verdad es que en aquel periodo, Emilia también se vino a estudiar Arte y Decoración conmigo. Pero ella ya había hecho un año de Ciencias Políticas. Y entonces, la verdad es que las clases aquellas nos servían sobre todo para tomarnos un café. En la cafetería aquella, que daban un café de olla buenísimo. Y empezar a discutir con la gente de Izquierdas y con... Que ya empezaba a haber por allí. O sea, que estábamos casi todo el tiempo conspirando. Y era la época también de las carreras de la policía en la Complutense. Íbamos mucho a la iglesia, a la Complutense, donde estaban los curas obreros. Y estaba el cura Aguirre, que en aquel momento era un hombre que escribía mucho en cuadernos para el diálogo. Y nos bebíamos cuadernos para el diálogo. O sea, verdaderamente, casi la mañana la pasábamos leyendo cuadernos para el diálogo con todas las... Lo que aportaba Ruiz Jiménez y tantos ideólogos de la época que fueron muy fundamentales para que... Y luego en aquel momento también, a través de algunos pintores de Ortega, por ejemplo, estuve en alguna reunión de... Era de la OAC, ¿no? Era de la OAC, también. Allí también conocí gente. O sea, fui... La situación era distinta. Empezábamos todos a estar en otra situación, ¿no? Y ya relacionábamos con gente que tenía una idea más de la izquierda. Y claro, yo ya venía de Francia con una... Y de Inglaterra con un sentido de lo que era la democracia mucho más claro, ¿no? Pues eso. ¿Qué año? A ver... Espérate. Te vas a levantar, pero espera que tienes el micro. Ay, cari. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía... A ver, cuando estuve en Francia tenía... Yo en Francia cumplí los 16 y los 17. Era muy joven, sí. En Francia cumplí los 16 y los 17. En Inglaterra cumplí los 19 y los 20. No, los 18 y los 19. Eso es. En Francia cumplí, sí, 16 y 17. 18 y 19. Y luego, pues en Madrid, debí de ir a los 20. No, pues sí, a los 20. Sí, porque me casé a los 24. A los 20. O sea, estamos en el 63. Sí. En el 62. Mis padres estuvieron en Madrid y son más o menos de edad. Sí, claro. Sí, sí. Pero recibí los 20. Sí, íbamos a manifestaciones, en fin. Estábamos todo el día hablando. Hablábamos muchísimo de todo lo que pasaba. Y también se escuchaban las, escuchábamos a veces la radio y había como, pues había una de Oviedo, otra de, en la residencia que ya en la que estábamos había mujeres de muchos sitios, ¿no? Y cada una contaba historias y experiencias y estábamos, era muy divertido, te puedes imaginar, porque era muy divertido, ¿no? Y teníamos información enseguida de todo lo que pasaba en la universidad, cuando aparecía la carga de la policía con aquel camión que lo llevaba en el botijo, que soltaba manguerazos de agua por todas partes. En fin, pues sí, fue un momento, la verdad, muy, de mucha movida, de mucha movida. Yo iba mucho, por ejemplo, a las conferencias de Javier Zubiri también, ¿no? Mi interés siempre estuvo más desde el lado de la cultura que desde el lado de la política, ¿no? Pero, pero bueno, también todo el tema político estaba ahí como dando vueltas y participábamos de todas esas discusiones y de todas esas cosas, ¿no? Y de películas que ya, pues aportaban cierto, ciertos datos, ¿no? Que conocíamos. La música, bueno, yo en aquella época tenía mucho, sí, claro, la música de los Beatles, la música de Romano Serrat, todo eso lo cantábamos a toda hora, imagínate, claro. Sí, sí, esas canciones estábamos cantándolas permanentemente. Sí, sí, pero bueno, también la música clásica, que yo iba muchísimo a los conciertos en París, porque otra de las obsesiones de mi madre fue darme una formación musical y yo estudié piano nueve años, hasta primero tres de solfeo y seis de piano. Y también la música contemporánea era perseguida, o sea, hasta eso, ¿no? Hasta eso. Yo recuerdo perfectamente cómo fuimos al Real rodeados de grises a escuchar el requiem de este compositor... ay, ya me vendrá, es un compositor ingles o escocés, bueno, el requiem de... luego te lo diré, porque se me ha olvidado. Fuimos a escuchar el requiem y aquello estaba rodeado de policía. Y fuimos a escuchar también otra obra sobre la libertad que hizo Cristóbal Hafter, ya que yo estaba rodeado de policía, y sabíamos que dentro del Teatro Real había policía. Entonces, pero en fin, como que convivíamos con eso sin temor, porque ya era una época en la que todo el mundo podía encontrarse en un momento determinado con una carga policial y salir corriendo. Entonces era como una cosa que podía pasar, pero eso no nos disuadía para nada. Pero claro, fíjate el hambre de cosas culturales que había, que hacíamos cola en la puerta del Teatro Real de Madrid, desde las 5 de la mañana. Nos íbamos turnando para sacar las entradas, porque entonces solo había una orquesta, que era la Orquesta Nacional, ¿no? Y solo había un coro, que era el coro de Pamplona, de los Ciudadanos-Tiarra. Y bueno, había mucha gente que queríamos escuchar música, y entonces hacíamos esa escola, porque además teníamos que sacar entradas de gallinero. Imagínate, éramos estudiantes, no podíamos darnos el lujo de sacar una entrada de butaca de patio. Oye, en aquella época tan jovencitas, 20 años. Sí. ¿Qué pasaba con los métodos anticonceptivos? Porque me imagino que eso era un problema, ¿no? Bueno, sí, nosotros ya llevamos DIU, sí, sí, sí. ¿Con los métodos anticonceptivos? No, yo me casé virgen. No, pero quiero decir que es una cosa... Yo me casé virgen. Sí, yo tomé la píldora después de mi primer hijo, y después de la segunda me puse el DIU. O sea que, sí, ahí ya empezábamos, ¿no? Sí, pero estaban previos. Sí. El DIU ya no, quizá no. Creo que no. Yo también con mi madre pasé lo mismo, después de mi quedarse. También el cinecólogo ya me lo tengo. Bueno, pero porque era una mujer casada. Ah, eso. Yo me he dado las relaciones... Sí, anteriores. Sí, las relaciones... Sexuales, normales. Las relaciones sexuales normales, en fin, en mi caso no se consumaban porque yo estaba todavía ahí, que había que casarse. Y parece igual. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, pero hablamos de los años 60. Claro, ya, sí, lo sé, pero es como... Sí, sí. Sí, para mí eso ya fue ya casada. Ya casada. Y yo creo que la píldora me la recetó el ginecólogo. Ahora no me acuerdo, la verdad, porque yo no tengo muy buena memoria, pero no sé si me la recetó porque era un ginecólogo muy amigo de la familia y entonces no tuve inconveniente en recetarme la píldora o es que ya estaba, no creo que estuviera, no estaba todavía sistematizada, no, 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 no estaba, no, no estaba, no era libre, no, no era libre. Pero yo era casada y por eso me la podían dar. Además decían que era para regular, no sé qué, se montaba en una historia. Eso es, eso es, así es. Efectivamente, sí, sí. Entonces, cuando acabaste la carrera teniste aquí, ¿te casaste o...? No, cuando terminé la carrera me casé en... me casé pero me fui a vivir a Madrid. Los primeros años viví en Madrid. Ya cuando nació mi hija, ya nació aquí, en Alicante, pero al principio viví en Madrid. Sí, sí, viví en Madrid. Y entonces, bueno, ahí compaginaba el ser mamá con... Sí que mantuve como todo un tiempo libre para dedicarme a cosas que me interesaban a mí, ¿no? Por ejemplo, pues iba mucho a unas conferencias que había sobre los museos de Madrid, ¿no? Que duraron como dos años, una cosa así. Entonces me recorrí todos los museos y por lo tanto aprendí mucho de la historia de la pintura española. Porque hasta ese momento yo conocía muchísimo mejor la francesa, por ejemplo, o la inglesa que la española. Entonces, pues ahí hice todo un recorrido muy importante por todos los museos de Madrid. Y luego mucho también por las galerías de arte contemporáneo. Porque ya en Francia yo empecé a frecuentar galerías de arte moderno que me interesaban mucho. Porque yo decía, bueno, no puede ser que solo leamos a los clásicos, que solo escuchemos a los clásicos o que solo vayamos a ver museos. Algo tiene que ver en esta época que tenga que ver con nosotras y con la sociedad en la que vivimos. Y bueno, yo recorría habitualmente muchas galerías del barrio latino de París. Y de hecho tuve una galería de arte en Alicante, que fue de las primeras también. Y luego me asocié con otros, en la galería de Italia también. Pero la primera galería de arte que tuve, y yo creo que mis hijos ya eran un poquito mayores, debían tener, pues no sé, como ocho años, mi hijo mayor y mi hija seis o algo así. Y abrí arriba de una tienda de muebles, al lado de donde está la FNAC, pues ahí, que ahora me parece que hay un banco, pues ahí abrí una tienda de muebles que se llamaba Trivet. Y en la parte de arriba abrí una pequeña galería de grabados y de móviles. Y entonces, bueno, eso fue muy interesante para mí porque me relacioné con muchísimos pintores y, bueno, muchas de las cosas que hay por aquí tienen que ver con ese periodo, ¿no? Y luego ya entré en asociarme con la Galería de Italia y montamos otra galería que se llamaba la Galería de Italia II. Y, bueno, pues ahí hicimos exposiciones como de mucho más, de mucha más potencia, ¿no? Porque de cuadros grandes, de grandes maestros, pues no sé, hicimos, por ejemplo, la primera exposición de Picasso, de grabados. O sea, eran los primeros grabados de Picasso que venían a Alicante y nos amenazaban, esas cosas, ¿no? Entonces había que llamar al gobierno civil y que te mandaran protección, esas cosas, sí. ¿Te contabas el club de la UNESCO? Sí, 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 claro. Iba con muchísima frecuencia al club de la UNESCO. Allí conocí a Carlos y a tu padre, y a Enrique Cerdantato, y a Pepe Caballero, y, en fin, a Asunción Cruañes, y a mucha más gente. Conocí a el arqueólogo, que fue director del arqueológico después, a ver, los nombres. Enrique Llobregat, Enrique Llobregat, exactamente. Conocí a Enrique Llobregat, había una efervescencia muy interesante. Estaba en la calle San Vicente, lo recuerdo perfectamente, sí. Sí, sí. Y eso fue lo que me llevó después, cuando tuve que salirme de la galería, porque me separé de mi marido, y en aquel momento hubo un momento de crisis económica, con lo cual la galería no se podía autoabastecer, y, entonces, pensé en buscarme un trabajo. En ese momento fui a ver a Carlos Mateo. Y él me dijo que había una vacante que se estaba produciendo, porque el que llevaba música se jubilaba. Y, bueno, Carlos le dijo que en principio él estaba por la labor de que, si a mí me interesaba, yo lo proponía que se estudiara. Y, entonces, hice una propuesta para entrar ahí. Y yo, en aquel momento, ya había estado en la sociedad de conciertos, ya había fundado una sociedad de conciertos con mi madre, con mi marido entonces, con Andrés de León y con otra gente, bueno, con la que después no he querido tener relación. Pero ya había tenido mucha y mucha experiencia de organización ahí, ¿no? Y luego también habíamos montado el Museo de la Segurada. O sea, yo colaboré en el montaje del Museo de la Segurada de aquí de Alicante, con Francisco Pastor y con Gonzalo Fortea, bueno, y con más gente. Y en ese momento, pues, para mí salir de la galería era quedarme sin un trabajo, y yo no concebía estar sin trabajo, ¿no? Quería hacer trabajos que me permitieran hacer compatible el cuidado de mis hijos con trabajar, ¿no? Pero, bueno, pues, resulta que sí, que era verdad, que la caja de horas necesitaba a alguien para música, y me admitieron, y mi primera propuesta fue hacer unas jornadas de música contemporánea, que funcionaron tan bien, que luego fueron en cierto sentido referente, porque se estaba barajando el nombre de la ciudad para el Festival Internacional de Música Contemporánea. Y Tomás Marco me confesó que una de las cosas que a él le agradaron de Alicante fue que aquellas jornadas, que yo trabajé con un ahínco impresionante, la verdad, porque se hicieron en varios sitios de la ciudad, en el ayuntamiento, en el aula de cultura, también en la iglesia de Santa María, ¿no? En algún sitio más, claro, no recuerdo. Y hubo mucha respuesta de la gente, porque también trabajamos mucho la radio, yo tenía mucha presencia en la radio en aquel momento, y acudió muchísima gente, ¿no? Y entonces, pues eso hizo que se viera que en Alicante había una receptividad de la gente por la apertura, por lo nuevo. Yo creo que Alicante fue un referente cultural de primer nivel, en todo ese periodo, porque el aula de cultura había generado algo verdaderamente espléndido, ¿no? Que no había muchos sitios del país. O sea, hay gente que a mí me dijo, bueno, está la Fundación Marche y el aula de cultura de Alicante. Esto en aquel momento se decía así. Y había conferencias que hasta la puerta, ¿no? Cuando vino Tierno Galván, por ejemplo, hasta en la puerta había que poner megafonía para que la gente pudiera escuchar desde el hall. Eso era verdaderamente extraordinario, ¿no? Sí, sí, el aula fue algo impensado. ¿De qué año estamos hablando? Pues estaremos hablando del 80, el principio de los 80, ¿no? El principio de los 80. El principio de los 80. Sí. Si yo entro en el 83 en el aula de cultura, el aula de cultura lleva ya por lo menos 8 años o 10 años, no sé. Si me daré cuenta, que a veces venía algún, pues el director de cine italiano, que teníamos consultar a la conferencia, y sin traductores de nada, en todo el mundo, a todas las áreas, por lo menos, 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 por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Qué típicos? Pero tiene que tener, pero soy el final de sus títulos. Estamos hablando del aula de cultura de la caja de ahorros de la cama. De la caja de ahorros. Poco antes de toda esa explosión cultural de los 70, 80, en los 70, ¿cómo hiciste la transición? ¿Cómo recuerdas la muerte de Franco? Uy, la muerte de Franco, bueno, la muerte de Franco, yo recuerdo, por ejemplo, que me llamaron para preguntarme si acogería en mi casa a gente que... No, eso fue, no, perdón, eso fue cuando la muerte de Franco, no. Eso fue cuando el Tejero. ¿Cuándo el 23F? Cuando el 23F. Cuando el 23F me llamaron para preguntarme si acogería a gente, porque yo vivía arriba de la aula de cultura, con lo cual era un sitio como no sospechoso, ¿no? Y dije que sí, por supuesto, pero bueno, luego no vino nadie. Pero la transición, la recuerdo, brindamos, brindamos, brindamos con cava, pero con una felicidad absolutamente increíble, claro. Eso fue una maravilla, una maravilla. Una sensación de apertura maravillosa. Y recuerdo cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Franco, un día pasaban en las noticias, ¿no?, el documental de la muerte de Franco y pasaban cosas de Franco, ¿no?, la imagen de Franco. Y mi hija, que era pequeña, tenía como 5 años, una cosa así, de pronto dice, mamá, ¿ese señor quién es? Y me pareció una felicidad espléndida, porque yo dije, Dios mío, con el peso que llevamos los que hemos vivido ese periodo, lo que nos ha costado salir de ahí, lo que nos ha costado ser demócratas hasta interiormente, ¿no?, porque había que descodificar muchísimas cosas que teníamos aprendidas de pautas culturales y educacionales que no es tan fácil, ¿no? Y que hay que trabajar mucho para ir como generando una situación de pensamiento libre y real, ¿no?, y todo eso. Y oír esa pregunta de algo, de una figura tan ajena para mi hija, dije, qué bien, mis hijos ya no sabrán nada de esto. Van a ser gente que va a crecer en un ambiente totalmente distinto, ¿no? Y, bueno, eso da mucha alegría. Eso da mucha alegría. Bueno, ¿las primeras elecciones? Ah, y las primeras elecciones, claro, también fueron una fiesta, imagínate. Sí, sí. ¿Fueis algún mitin o...? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo fui a algún mitin, sí, pero ahora no me acuerdo, la verdad, ahora no me acuerdo. Sí que fui a algún mitin. Pero, ¿dónde? No lo sé. Tengo una de memoria yo, ¿eh? ¿La esplanada puede ser? ¿Hubo algún mitin? No me acuerdo. Sí. ¿En la plaza de Toros era como grande? En la plaza de Toros, exactamente. En la plaza de Toros, sí. En la plaza de Toros fue algún mitin. Y al votar sentiste a corteciar, no sé. ¿Cómo? Al votar, por primera vez. Yo lo sentí y yo lo hacía casi un poco después. Sí, sí. Al votar, bueno, sí, claro, imagínate. Es una cosa muy, muy, muy... Primero que te sientes como que es algo que te lo has trabajado también, ¿no? Porque no nos lo han regalado, ¿no? Entonces ir a ejercer el voto. Y era muy bonito ver a gente de muchas clases sociales distintas votando, ¿no? Eso sí que... Lo que sí que recuerdo es que recorrimos distintos colegios electorales para ver la... Nos dimos un paseo por toda la ciudad para ver, ¿no? Estaban produciendo las cosas y cómo iba acudiendo a la gente y... Sí, sí, sí. Muy interesante fue eso. ¿Y cuándo se aprobó la Constitución? ¿Cuándo se aprobó la Constitución? ¿Fue en el año, a ver? ¿78? ¿78? Sí, en el 78. Ah, claro. Que fue el referéndum. Sí, sí, sí. Fue el referéndum y recatieron esos ejemplares de la Constitución en Coroeste. Sí, 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 sí. Me acuerdo de la Plaza del Ayuntamiento. Creo que algo celebramos en la Plaza del Ayuntamiento. Recuerdo la Plaza del Ayuntamiento, la calle Altamira, que íbamos y veníamos. Sí, es el balcón del ayuntamiento. Todo eso recuerdo, ¿no? Creo que subimos incluso al salón de plenos, a algo. Recuerdo que nos movimos mucho por toda esa parte de la ciudad en aquel momento. Y luego íbamos al barrio a tomar copas, a celebrarlo, a tomar vinos. En tu círculo de amistades, antes es que has mandado a Emilia. Sí. ¿No? O sea, que luego se repetirá la colaboración. Sí, 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 sí. Y además con actividades muy importantes. ¿En esa época seguíais la relación? Sí, lo que pasa es que, bueno, la relación de Emilia y mía, durante el tiempo que yo estuve fuera, digamos, no tuvimos tanta relación. Luego, a ver, luego tuvimos mucha relación también cuando empezamos con toda la historia del quinto centenario. Porque cuando Carlos Mateo, bueno, Carlos Mateo me propone, recuerdo perfectamente el momento en que me llama a su despacho y me dice, tengo el organigrama del quinto centenario ya prácticamente hecho, pero aquí tengo un interrogante. Y había puesto un signo de interrogación, ¿no? Y ponía a la mujer. Y entonces me propuso que me hiciera cargo del área de la mujer. Y yo le dije que yo no consideraba que no quería, que no podía hacerme cargo yo sola de ese área. Había directores de área en todos los sitios, pero que en la ciudad nos estábamos ocupando del feminismo desde distintos sectores y que había otras compañeras que habían empezado antes que yo y que tenían como más recorrido, ¿no? Y entonces le hablé de Nieves y Elena, que él conocía, por supuesto. Le hablé de Emilia y luego le hablé también de Teresa Gómez y de Isabel Rodes, ¿no? Y entonces él aceptó mi propuesta de que, aunque yo siempre fuera la responsable directa frente a él, que era el patrono, era un patronato y él era el gerente del patronato. Él era gerente del patronato. Bueno, entonces yo le dije que, aunque yo siempre iba a tener como una responsabilidad directa con él, pero que a mí me parecía que era más justo que pudiéramos repartir de una manera coordinada, que se montara una coordinadora y que hiciéramos propuestas conjuntas. Porque, claro, lo que estaba pasando en ese momento era que éramos como una o dos o tres líderes en cada sector, ¿no? O sea, éramos muy pocas las que movíamos, todavía muy poco, pero sí que estábamos muy activas, ¿no? ¿Cuándo comenzó eso? Eso comenzó en el año 90. No, eso comenzó antes. Eso comenzó antes. En el aula de cultura, en un momento determinado, lo primero que yo hago es esto de la música, ¿no? De la música contemporánea. Y lo segundo es algo que Carlos me encarga, o simultáneo a eso, algo que Carlos me encarga, que es que coordine un programa muy importante de filosofía, sociología y politología sobre un análisis de lo contemporáneo, de la contemporaneidad. Y viene Edgar Moren, viene Baudrillard, y a mí Carlos me encarga que coordine eso. Yo soy la encargada, pues, de relacionarme con Baudrillard para que me mande todo lo que me tiene que mandar, de recogerle y ocuparme de él. Y ahí es donde yo me doy cuenta que faltan mujeres. Y entonces, también por esa fecha, se presenta en el aula de cultura un libro de Aigües Vives y sobre coeducación, Aigües Vives y no me acuerdo la otra, es un libro sobre coeducación que ha amparado Elena Simón, que es una de las impulsoras de la coeducación, desde el servei de la dona que en aquel momento ella dirige, ¿no? Y entonces, ahí yo vi una cantidad de mujeres, de mujeres jóvenes, que incluso acudían con los niños, bueno, una movida muy gorda. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser que haya esta movida y que, sin embargo, luego, en las conferencias que hacemos y en todo lo que hacemos no haya mujeres, ¿no? Y entonces me dediqué a recorrer las memorias del aula de cultura. Y ahí es donde me di cuenta que prácticamente no había mujeres. Las dos únicas, y lo recuerdo perfectamente, eran Marta Moya y Judith Estelarra, que habían estado en un congreso de educación o algo así. Y no sé si había alguna más, pero creo que si había alguna más, eran actrices. Podía ser Nuria Esper o podía ser, ¿no? Pero pensadoras no había. Y entonces fue cuando hice ese análisis y le dije a Carlos, Carlos, yo, si tú me lo permites, voy a hablar con Elena. Porque sé que ella tiene un programa y a lo mejor podríamos hacerlo combinado con el aula nuestra. Y a Carlos le pareció bien. Y entonces fui a ver a Elena y montamos un ciclo de filosofía feminista. Fue el primer ciclo que se montó en la CAM, de esas características. Y entonces vino Paz Espejo, que está por ahí en una foto, que luego nos hicimos muy amigas. Vino Amelia Valcarcel, vino Celia Morós, vino, creo que, no sé si Victoria Camps. Bueno, ahora a lo mejor me falla la memoria. Ah, no, y vino también una feminista francesa, que era una feminista marxista, ¿no? Bueno, y repetimos otros seminarios. Se fueron haciendo, o sea, Rosa María Rodríguez Magda también estaba en aquel momento por aquí y también me asesoraba en determinadas cosas. Y empezamos a hacer muchas cosas. Por esta razón, cuando llegó el quinto centenario y Carlos tuvo aquella interrogación de qué hacer con respecto al tema de las mujeres, yo ya tenía mucha relación de actividad con todas ellas, ¿no? Con Emilia, por una parte, que trabajaba todos los temas jurídicos, con Nieves, Elena e Isabel Rodes, Nieves y Elena Simón, y Isabel Rodes, y con, bueno, pues con Teresa Gómez, que desde filología inglesa también estaba trayendo muchas cosas teóricas de Estados Unidos que desconocíamos por completo aquí, o sea, no se había traducido todavía nada, ¿no? Y sin embargo, pues ella iba trayendo muchos libros que eso nos iba permitiendo... Y bueno, y de ahí empezamos a montar como un grupo que iba reuniéndose y que iba gestionando cosas. ¿Y qué le dijiste de la Revolica? Y la Revolica, sí, la Revolica. La Revolica servía de mucho porque después de todas esas conferencias nos íbamos allí a tomar copas y a cantar. Recuerdo un día cantando puples Celia Morós que no le pegaba nada y que cantaba estupendamente. Y cantábamos, bueno, cantábamos, imagínate, canciones revolucionarias todo el día. Seguíamos en esa historia, ¿no? Pero es que además, luego, por lo visto, escribíais en la información con un apartado que al que se llamasteis así en la primera. La Revolica, sí, sí, sí. Se llamaba La Revolica. Teníamos mucha presencia en los medios. Yo ya escribía antes porque escribía crítica de arte, ¿no? Y después empecé a escribir ya cuando toda esta época del quinto centenario escribíamos mucho, es verdad, sí. Sí, sí. Pero teníamos una... Había una relación ambigua del periódico con nosotras porque, por ejemplo, recuerdo con mucha nitidez que fue un enorme disgusto en el quinto centenario cuando ya arrancaron, ¿no? Todas las conferencias y todo nos mandaron a un personaje que escribió una columna que la llamaba Mi vida como un cerdo. y era cómo se consideraba a él en medio de todas las feministas y de las teóricas feministas. Una cosa impresentable, algo de verdad que no tenía... En fin, que no se podía analizar, ¿no? Era una reacción visceral que amparaba el periódico a la vez que nos estaba dando una cobertura informativa muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso había ahí como una cosa bastante difícil, muy difícil. De hecho, la prensa siempre ha sido un reducto muy difícil para el feminismo. Yo no sé cuántísimas cartas hemos mandado yo en concreto en aquel momento como estaba muy en el día a día de todo lo que pasaba, ¿no? Porque el aula daba eso, daba como una presencia muy importante de todo lo que acontecía, ¿no? Y yo intervenía mucho y me resultaba a lo mejor más fácil que me publicaran en La Vanguardia que en un periódico de aquí, a veces. Y eso pasaba. Revisando aquella prensa de la época, en el... en el 89, en verano del 89, ocurre un caso en la Universidad de Alicante, en los clases de la Rebólica, a denunciar un caso de acoso sexual. Sí. ¿En mi clase? En tu clase fue. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, sí. Y desde entonces, no sé, en la película hasta la denuncia... Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Hay otra cosa que... Hay otro documento que yo... que es un documento personal, pero que yo he dejado en el Archivo de la Democracia porque me parece muy significativo. En un momento determinado, después de nuestro Congreso, que fue un Congreso brillantísimo desde el punto de vista teórico, brillantísimo desde el punto de vista de la asistencia, porque muchísima gente había... vinieron feministas de muchos sitios de España y feministas además muy reconocidas, incluso como oyentes, ¿no? Y vino mucha gente incluso de barrios. Había... Como el Congreso tenía ese equilibrio entre lo teórico y lo práctico, porque por la mañana hacíamos teoría, pero por la tarde había mesas redondas de debate, donde igual llamábamos a... inspectores de policía para debatir en directo cómo era tratada la mujer que llegaba con una denuncia, ¿no? O las mujeres de los barrios que venían a contar que no podían empujar un carrito porque las acerras estaban llenas de polvo y de fango y de todo, ¿no? O sea que fue un Congreso muy curioso porque por una parte era académico, pero por otra parte tenía una cosa un poco asamblearia y muy social. Pues después de esto en la universidad nos hacen saber porque nos... lo comentan para que nos enteremos que en el departamento no sé qué departamento de Derecho van a montar una jornada y van a hablar del feminismo en contra del feminismo. Como que el feminismo es dictatorial porque prohíbe la prostitución, como que el feminismo es de un radicalismo no democrático, en fin, una cosa muy terrible. Y total, que varias compañeras decidimos ir como oyentes a ver qué pasaba allí. Vino un profesor que era un argentino, recuerdo bien, no me acuerdo su nombre, pero un argentino y que empezó a soltar por su boca todo lo que quiso en contra del feminismo. Y era tan burdo y tan lesivo también porque aquello había dos clases completas con una cantidad de chicas enorme, menos, imagínate esto lo que era, que al ver que nosotras estábamos, las tres o cuatro que habíamos ido, estábamos cada una en un sitio distinto de la sala, yo evalué si entrar en la discusión y plantear algo allí en directo o no. Y me pareció que no era el momento de plantear una interpelación directa allí en el coloquio porque ya teníamos el suficiente peso como feministas en la ciudad como para que si hubieran querido un debate de verdad nos hubieran llamado a formar parte de esa mesa y por lo menos hubiera sido más equilibrado. Y entonces a mí aquello me pareció que era un atentado académico con todas las de la ley. Y entonces en vez de quedarme al coloquio me vine a casa y le escribí a Martín Mateo. que yo no conocía más que de hola a hola. Le escribí y le dije que había asistido a un atentado académico que me parecía que cuando el feminismo ya en los años 93 o 94 no había entrado ni por las esquinas ni por las rendijas en la Universidad de Alicante que hacer una cosa así cuando sí que éramos conocidas todas las feministas que estábamos en Alicante. Y habíamos hecho muchas cosas y muchas cosas de nivel teórico y de nivel cultural de gran nivel y estábamos opinando en la prensa y estábamos interviniendo en muchos medios de comunicación que me parecía una barbaridad un acto de incultura que la universidad apoyara esto. Entonces Martín Mateo me contestó inmediatamente diciéndome que estaba a mi disposición y le fuimos a ver Teresa Gómez Reus y yo y le dijimos que no queríamos hacer sangre o sea que lo que no queríamos era plantear una pelea abierta ni mucho menos de hecho no lo sacamos en los periódicos pero lo que sí que queríamos era una oportunidad para informar a nosotras directamente a los alumnos y alumnas de qué era el feminismo y cómo podían tener una información que les permitiera comprobar equilibrar la balanza y entonces Martín Mateo dijo que le hiciéramos una propuesta entonces ya nos reunimos más nos reunimos con Emilia con Nieves con Elena y propusimos la celebración del bicentenario de Mary Bostonecraft que bueno están los programas por ahí y creo que fue una muy buena idea porque pudimos traer la exposición del voto de la mujer de Madrid del Instituto de la Mujer y montamos una jornada completa de todo el día que tuvo bastantes distintas cosas y se produjeron debates muy interesantes vino Alicia Rega por ejemplo vino Alicia Puleo vino Amelia Balcarcel también en aquella ocasión más que no recuerdo en este momento y yo creo que eso sí que fue un como te diría yo un punto de inflexión muy interesante porque la universidad ¿no? empezaron a respondernos muchos profesores de otras facultades que eran pues gente con la que tratábamos otros temas o yo claro en el aula de cultura imagínate me relacionaba con muchísimos profesores y profesoras de la universidad y entonces aquellas jornadas tuvieron como muchísima presencia ¿no? y después de eso Martín Mateo me encargó que hiciera un curso de verano en la universidad en Benidorm que fue el primer curso sobre la paridad porque ya en el 92 se habían reunido las mujeres en la cumbre de Atenas y ya se había formulado la paridad y entonces bueno yo este curso le pedí colaboración a mi hija Margarita que ya era estudiante de sociología de tercer año creo recordar y que hizo de secretaria y bueno pues entonces vino Cristina Alverdi Cristina Almeida vino la que fue directora del primer Instituto de la Mujer Carlota Agustelo vino también y creo que vino Dolor Renau creo recordar que vino también Dolor Renau no sé si la traje en otra ocasión que luego fue la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres y no fue presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres y de Hombres ¿no? sí creo que sí Dolor sí 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 la cuestión es que es que ya digamos que estábamos como empezábamos a estar muy respaldadas ¿no? ya el Instituto de la Mujer tenía mucha presencia ya el Instituto de la Dona en aquel momento pues había difundido todo el tema de la paridad había inundado de de el articulado del manifiesto y bueno lo difundíamos por todas partes y eso me dio a mí ya más fuerza para decirle a Carlos esto es lo que está pasando a partir de aquí creo que y con haber demostrado con el Congreso ¿no? el nivel cultural teórico tan alto de tantísimas españolas ¿no? creo que podríamos muy bien tratar de hacer programas paritarios entonces a partir de ese momento Carlos lo aceptó y todos los programas que yo hice a partir de ahí en el aula de cultura fueron paritarios entre hombres y mujeres y muchos también que hice en colaboración con el Instituto de la Mujer el aula y la universidad fueron pues seminarios el seminario de la ilustración y otros seminarios que se fueron haciendo ¿no? otros seminarios sobre cine que vino en la aula Malvi bueno muchísimos hubo tantos que ya no los puedo recordar pero y luego por ejemplo también hice un ciclo de de escritoras de solo mujeres ¿no? de tanto poetas como porque para aquel entonces yo ya estaba también dentro de las de las de la organización de las poetas que se habían organizado también para para en fin para tener voz y tener presencia porque no contaban con nosotras para nada ¿no? siempre los poetas españoles eran hombres nunca eran mujeres ¿no? y como se ha demostrado a lo largo del tiempo hay poetas absolutamente extraordinarias ¿no? y bueno pues por ahí todo ¿sí? los primeros contactos fueron en torno a los 80 ¿antes lo conoces de Alicinionero o de MDM? no no eso no ese periodo yo estaba pues estaba cuidando a mis hijos ¿no? además estaba en Madrid de hecho estaba en Madrid ¿y cuando todas las polémicas las manifestaciones estaban del aborto? sí ¿recuerdas algún 8 de marzo especialmente? recuerdo 8 de marzo pero no los del aborto yo no debía estar en Alicante en aquella época o si estaba en Alicante estaba muy en mi a lo mejor en mi tarea doméstica no recuerdo haber participado de ninguna polémica del aborto pero después sí claro después ya de todos los 8 de marzo posibles imaginables ¿y lo de la ley del divorcio? sí la ley del divorcio sí la ley del divorcio la viví mucho entre otras cosas porque yo creo que buena parte del de la pelea jurídica por la ley del divorcio se fragua en Alicante porque Emilia y Alicia Herrera pues estaban siempre relacionadas y Alicia fue uno de los motores también de la ley del divorcio con lo cual Emilia nos contaba siempre ¿no? por dónde iban las cosas participamos muchísimo de eso y participamos mucho de todas las concentraciones a partir del grupo a partir del grupo de teatro a partir del grupo de teatro había como una algo muy creativo algo muy creativo algo muy creativo muy dinámico había toda una poética entre nosotras precisamente porque nos hacíamos fuertes unas a otras había toda esa poética y ahí fue cuando un día casi por casualidad aquí en casa mi hija Marga y otras compañeras estudiantes de sociología con ella una de ellas María José Congost que es la que más perdura en el tiempo pues yo había escrito un poema que tenía que ver con mis orígenes con la plaza de España donde nací con las cosas que he contado al principio todo esto pues cogieron el poema y empezaron como a jugar con él por el jardín ¿no? y yo me di cuenta que había que el poema tenía una vida escénica que se podía empezar a trabajar y coincidió con que Luis Albert Zauzani se había instalado en Lobolini y me había pedido que por qué no hacíamos algo porque él había estudiado con Grotowski y estuvo tres años en Polonia con Grotowski y me dijo podíamos reunirnos podíamos trabajar algún texto tuyo algún otro texto no sé qué y yo empecé a decirlo y se enrollaron pues Nieves por ejemplo que que leía texto de teatro en la radio pues se enrolló enseguida y participó Emilia enseguida Vicky Ortuño yo qué sé pues muchas compañeras ¿no? que empezaron a llegar y a ya ya eh querer estar y a querer participar de aquello y montamos en Lobolini el parque de Canalejas ese ese poema que yo había escrito que era un poema de conciertos ciertas resonancias lorquianas que yo luego he ido abandonando pero que en aquel momento tenía mucha influencia de Lorca ¿no? y y y con Luis montamos artesanalmente en Lobolini el el parque de Canalejas bueno fue divertidísimo llamamos a las amigas de los amigos éramos más de 40 ahí se empezó a montar la historia y eso coincidió con que me dieron a mí un accessit en el en el Miguel Hernández de Orihuela en el el certamen de de poesía y y fuimos a Orihuela y se montó una pirula gordísima porque resulta que en aquella época en aquellos días en unos en esos días José Carlos Rovira había sacado a la prensa el juicio no la inter la el juicio no a Miguel Hernández le hacen en la frontera de Portugal le hacen una ¿cómo se llama? ¿en lo que hace la policía? un interrogatorio es el exacto le hacen el interrogatorio a Miguel Hernández en la policía le hace el interrogatorio en la frontera con Portugal y eso está clasificado pero en aquel momento por lo visto se conoció o se desclasificó ese documento y José Carlos lo sacó a la prensa de acuerdo y hubo artículos creo que de tu de Paco Moreno tu padre creo que hubo artículos también de Miguel el fiscal de Miguel Gutiérrez y cuando yo fui a recibir el premio establecí un paralelismo entre lo que le había ocurrido a Miguel Hernández y lo que le había pasado al médico de Málaga que había practicado un aborto a una niña que había sido violada y que era menor y deficiente y lo habían encarcelado y entonces establecí un paralelismo entre literatura y vida y compromiso político dije que para Miguel Hernández era el de su época y para yo como feminista y como mujer que escribía el mío estaba con el feminismo y por lo tanto los temas muchos temas que yo tocaba tenían que ver con convivencias feministas o con pensamientos feministas o con maneras de ver el mundo feminista y entonces una persona que estaba en la sala un señor empezó a levantar la boya y decir señorita la literatura y la vida no se tienen que unir bueno ya que me llamaras señorita me siento mal pero yo me quedé callada inicialmente pero se produjo un aplauso de apoyo a mí por parte de toda la gente que venía conmigo y la sala se dividió se dividió en dos entre gente que apoyaba al señor y gente que me apoyaba a mí se montó una gordísima y acabamos por todas las calles de Orihuela cantando en la internacional con una juerga impresionante porque Orihuela era muy de derechas en aquel momento imagínate y entonces había como nos miraban pasar cantando en la internacional como diciendo ¿qué está pasando aquí? bueno y eso también generó como esa como festividad muy potente y muy fuerte y bueno de toda esa época es ese inicio artesanal que hicimos con el teatro que como iba tomando cada vez más fuerza y cada vez más carta de naturaleza pues yo un día me animé y mandé la propuesta de lo que estábamos trabajando al Círculo de Bellas Artes y me dijeron que asumían el estreno y entonces pues así nació Helénica y sorámbulas y lo más bonito de la historia es que la última escena de Helénica la llamamos el agora de las mujeres porque yo hacía como una como una todo ello era una composición poética fragmentaria o sea que era como una apuesta muy propia muy poco homologable con otro tipo de tendencias teatrales del momento a lo mejor tenía más que ver con el teatro de las vanguardias al que yo había tenido acceso en París o que había estudiado mucho a través de García Lorca y todo eso y entonces había ido como al revés había empezado con cosas que tenían que ver con la ciudad y con mi propia biografía siempre vista desde un punto de vista poético con el alfabetismo de las mujeres por ejemplo también o con la situación de obnubilación por un estatus doméstico donde no había vida exterior y que todo era como una especie de nebulosa en el cerebro para muchas mujeres y esto iba pasando hacia una revisión de los mitos griegos y entonces el final era un agora de las mujeres que tenía más que ver con la asamblea de las mujeres de Aristófanes que cualquier otro de los estereotipos que se habían que la literatura griega dramática había proporcionado para las mujeres en general y fue una cosa muy curiosa porque la agora esta de las mujeres surge porque en París yo compro un libro que se llama Las mujeres poetas desde la antigüedad hasta hoy y me encuentro con un poema de una poeta griega que se llama Corina que habla de las elecciones en el Parnaso y habla de la violencia con la que el personaje que no quería aceptar los resultados acaba matando a miles de mortales entonces ahí hay como un paralelismo de esa violencia generada por quien no puede aceptar un resultado democrático y entonces mata a otro entonces esto terminaba así pero terminaba con este poema cuando ella dice pero yo Corina estoy aquí es decir mi voz no la vais a callar porque yo denuncio y me parecía muy interesante poder terminar con esto Celia Moros vino al poco tiempo y nos dijo que precisamente esos días se estaba celebrando la cumbre de mujeres en el poder en Atenas que fue donde se formula la paridad el manifiesto de la paridad corresponde con los días que nosotras ensayábamos esa última escena con los dos días que ensayamos esa escena aquello nos dio como una cosa un poco especial que conexión más fuerte y eso decantó también mucho mi interés por sacar temas que tengan que ver con el proceso de la ciudadanía femenina en el teatro y en ello sigo la verdad no he terminado si es porque has producido muchas 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 sí pero quiero decir que esta cosa de ocuparme del tema de la ciudadanía como un tema teatral y artístico porque me parecía siempre me ha parecido que las mujeres no tenemos imágenes de nuestro cuerpo social por ejemplo el movimiento comunista tiene el novecento de Visconti ¿no? que eso ya forma parte del imaginario simbólico de la cultura es decir que la cultura tiene que el arte tiene que crear una imagen simbólica que perdure de lo que ocurre porque lo que ocurre ocurre pero además de que ocurre hay que transmitirlo y hay que reinterpretarlo y convertirlo en un espejo de la sociedad ¿no? y entonces el feminismo adolece de falta de imágenes que permitan eso tenemos una imagen del 2 de mayo o tenemos una imagen de cualquier otra cosa pero no tenemos una imagen de lo que hace Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados cuando consigue el voto para las mujeres y crea un referente no solo para España sino para todos los países de América Latina ¿dónde está esa imagen? no hay una foto no hay un registro grabado no hay una pintura no hay un poema entonces esta carencia de imágenes es algo muy muy importante para que el movimiento feminista se pueda consolidar de una manera definitiva ¿no? y pues hay como mucha tarea para los artistas también yo creo que es como hay distintos escalones me parece que el primero es el social desde luego es el movimiento social el movimiento vindicativo casi en casi todos los sitios el movimiento feminista empieza a dar los primeros pasos ya sólidos cuando hay muchas juristas que se que se emplean en la materia porque lo primero que hay que vencer es en los códigos de las leyes donde no están los derechos de las mujeres contemplados en ningún lugar es como la primera el primer escalón estable luego viene toda la teorización que hace falta tener para volver a releer la historia de la cultura que es en gran medida culpable de la falta de autonomía de las mujeres de la falta de licencia de las mujeres para pensar y de las mujeres para existir entonces esto es como el segundo escalón y llega un momento en que luego está el político el escalón político que tiene que organizar todo el tema asistencial que las mujeres necesitan que tiene que abrir todos los cauces de educación y de todo tipo de cosas que las mujeres necesitan porque han sido sujetos civiles inexistentes prácticamente hasta ese momento y cuando ya todas esas cosas están en marcha hay algo que aparece de nuevo en la agenda feminista y esto tema del arte y de la cultura porque bueno aquí desde luego estamos en un momento en el que tú analiza cualquier cartelera analiza cualquier panorama de exposiciones la infrarrepresentación de las mujeres es muy baja y encima es muchísimo más grave que hace muchos años porque hay muchas más hay muchas más poetas hay muchas más escritoras hay muchas más autoras de teatro y directoras hay muchas más pintoras hay muchas más compositoras y en cuanto nos descuidamos pues empiezan a desaparecer en el en el festival internacional de música contemporánea en los últimos festivales con Tomás Marco y luego con solo 10 empezaron a subir el número de compositoras de una manera considerable porque se había hecho todo un trabajo yo también trabajé en el ámbito de la música contemporánea a favor de la visibilidad de las de las compositoras ¿no? pero eso a lo mejor no se mantiene en cuanto cuando la gente que programa pues bueno va a otras cosas ¿no? y es un es un fenómeno que está por estudiar y que está por analizar porque no puede ser que en poco tiempo sí que haya una buena representación de de mujeres en tal evento y luego de pronto empiezan a pasar cosas y ya no están durante un periodo largo ahora parece que aquello se había rectificado pero luego vuelve otra vez la historia a ser una repetición permanente de de lenguas masculinas que copan los medios de comunicación que copan las críticas que copan todo no sé nos tocan hacer de cero en cada generación nos tocan hacer de cero en cada generación eso es absolutamente verdad bueno y ahora por suerte ya no nacemos de cero porque se ha establecido una correa de transmisión muy importante muy importante eso hay que eh también es verdad que buena parte de la gente joven cree que como la igualdad legal teórica ya está ahí ya está todo hecho no 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 es más complicado que hacer claro contra el tranquismo los objetivos mal burdos están claro eso luego ayudó a muchas cosas es complicado bueno una de las cosas más bonitas que ha podido pasar es que nos sintamos con una continuidad generacional porque en fin vosotras desde luego habéis sido el relevo y la generación de mi hija también que eso es muy importante es una importancia enorme o sea la la primera el primer trabajo alumnar de género que se hace en la Universidad de Alicante lo hacen mi hija y tres María José Congost y dos compañeras más Carolina Entrena y Natalia Martínez que por la experiencia que han adquirido en el teatro de saber hablar en el espacio y proyectar la voz y no sé qué se atreven a exponer un trabajo que han hecho en el laulario primero y luego vienen a contarnos lo felices que están porque todo lo que han trabajado de presencia corporal y de voz para el teatro lo han aplicado a exponer el trabajo que habían hecho entonces claro se encontraron con que les les escuchaban muy bien sabían intensificar determinadas determinados periodos de la exposición para que no fueran aburridos sabes que esto también tiene su porque muchas mujeres tienen mucho miedo en aquel momento eso yo lo veía muchísimo en la dirección cuando cuando me enfrentaba ¿no? a la dirección con otras mujeres y lo hemos compartido algunas directoras el miedo al espacio de las mujeres era tremendo tremendo o sea como paraliza el espacio como inhibe como inhibe la voz como inhibe la corporalidad como esta postura de cerrar el pecho y de cerrar los hombros ¿no? o sea enseñar a las mujeres a abrir el el plexo solar ¿no? y a poner los hombros para atrás y a tener los pies bien puestos en el suelo aquella que no es líder no lo hace naturalmente lo que hace naturalmente es lo que tiene inhibido por pactos educacionales que es la inhibición ¿no? entonces todo esto el el la represión corporal en las mujeres es enorme y muchos artistas se han ocupado de eso los artistas prácticas sobre todo pero en el ámbito del teatro también eso lo hemos visto una barbaridad la que no era artista profesional y que ya tenía eso muy trabajado y tal como nosotras que éramos un grupo amateur que empezó a trabajar profesionalmente pero que era un grupo amateur pues ahí se veía muchísimo esa historia ¿no? pero sin embargo también veis la diferencia entre a lo mejor mujeres que sí que habían sido líderes en el sector en el que una que había sido por ejemplo directora de instituto tenía una presencia muy distinta a otra ¿no? o sea todo esto son cosas que yo en aquel momento observaba mucho las mujeres por la calle por ejemplo observaba las mujeres mayores que caminaban de dos en dos entonces esa cosa de los hombros cerrados ¿no? y del caminar un poco así y de las dos con el mismo paso acompasado como como en una simbiosis de una simbiosis de protección muy 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 particular me me emocionaba mucho porque veía en en la lectura corporal de los cuerpos de muchas mujeres veía todo lo que era una biografía de sometimiento muy grande ¿no? sí, sí esto es un tema es todo un tema es un tema enorme vosotras ya tenéis otra manera de estar en el mundo sí, sí yo creo que bueno está volviendo con mucha virulencia el tema de la mujer objeto que eso es una eso es un princesa y el rosa sí y el sexo y el sexo que seas objeto sexual sí claro no, no, sí no, sí es el modelo de éxito que se está transmitiendo los programas de televisión es terrible es terrible lo que pasa que no es solo no es solo eso lo que hay eso es lo único que pasa que al no ser solo eso lo que hay hay una enorme objetualización de las mujeres pero convive con otras cosas que permiten que en un momento determinado puedan echar mano de cosas que están más disponibles en nuestro caso es que no estaban disponibles las cuestiones por ejemplo los primeros poemas que yo escribí y que claro mucho de lo que yo estaba escribiendo tenía que ver con lo que se vivía en el aula de cultura porque yo estaba viviendo todos los días pues un paso de gente de la literatura de gente de la poesía de gente de lo que fuera con lo cual siempre estaba como en una permanente ebullición respecto de de la mirada del mundo sobre el mundo y sobre nosotros mismos y se hizo un un encuentro de poesía al que vino Gil de Viedma y tuve la oportunidad de coincidir con él tomando un café y de pronto se me ocurrió decirle que tenía cosas guardadas en un cajón y que nunca me había atrevido a sacarlas y bueno no tuve ningún inconveniente yo le mandé lo que me dijo la dirección que me dijo todo aquello y entonces me escribió una carta muy bonita diciéndome que todo lo que él veía que pensaba que me que me permitía continuar holgadamente y que era una cuestión de compromiso que esto como todo era cuestión de vocación que yo continuara o no continuara con todo y con eso yo seguí guardando las cosas en el cajón hasta que Teresa Gómez trajo de Inglaterra me trajo en fotocopias un libro que se llamaba La loca en el desván de Madwoman in Viatic escrito por dos filólogas inglesas y norteamericanas Sandra Giebel y Susan Guba que analizaban todo el periodo del 18 al 19 de las escritoras y que yo me veía completamente reflejada en muchas de las cosas que yo decía y que decían estas autoras y me veía reflejada también en la temática en las temáticas que trabajaban y ahí fue donde me empecé a animar a sacar cosas porque estas mujeres por ejemplo hablaron de cómo necesitaban ocultarse con los pseudónimos para poder ir a que les publicaran los libros porque si no no les publicaban y el argumento mayor era que las mujeres no podían escribir porque no tenían pene porque la pluma era el pene o sea la pluma como el pene penetra penetra en la página en blanco pero no puede ser qué barbaridad qué terrible qué alegato más brutal y entonces contaba cómo las mujeres se retiraban a los áticos aunque las declararan locas porque su pasión era escribir y cómo incluso algunas de ellas hacían episodios histéricos y que a lo mejor pues se paralizaban se les paralizaba una pierna y a mí aquello me había ocurrido a mí se me había paralizado una pierna y nadie sabía por qué y todo era por todo ese mundo de represión tan sumamente fuerte y por y por a nivel familiar por ejemplo la lucha era fortísima a otros niveles también incluso a niveles públicos porque muchas cosas que hacíamos luego tenían una confrontación y una contestación muy fuerte por ejemplo el final del congreso fue fortísimo yo lo pasé fatal la verdad por todo aquello que se montó y la historia empezó porque empezaban a llevar a la guardia civil a las clínicas abortistas a sacar los ficheros y algunas compañeras tenían ficheros en esas clínicas abortistas y entonces y de pronto el fiscal jefe vino a clausurar el congreso por cuestiones de protocolo y era él el que había mandado al investigar en las clínicas abortistas con esa falta de delicadeza tan absoluta y con esa falta de entender que eran asuntos privados de las mujeres cuando ya estaba la ley de plazos bueno imagínate todo el grueso de las compañeras nuestras la contestación al fiscal era impresionante te puedes imaginar ya que ello nos generó luego en la prensa una polémica muy dura muy dura y además muy injusta porque vino como a tratar de neutralizar los efectos tan interesantes que había tenido el congreso porque el congreso tocamos cuatro áreas muy importantes la del cuerpo el espacio el lenguaje y el pacto o sea eso el comité que éramos decidimos que eran los cuatro pilares fundamentales de una cultura y que por lo tanto eran los cuatro temas que teníamos que analizar y ese congreso no ha habido otro en España la verdad porque recorrimos todo el arco de cuestiones culturales que hacían de las mujeres un objeto excluido de la cultura excluido del derecho el derecho a ser del derecho a existir del derecho a hablar del derecho a todo y bueno aquello ya te digo todas aquellas cosas generaban como una reacción corporal y a las escritoras de la época les ocurría lo mismo tenían reacciones corporales que localizaban en una parte del cuerpo en una tensión de una parte del cuerpo algo que somatizaban por ahí para no somatizarlo de otra manera y cuando yo leía aquel libro dije si a mí me pasa lo mismo menos mal que encuentro esto y que ya no me preocupo de que el médico diga a ver camina pero si no tienen nada la radiografía dice que no tienen nada pero yo no podía caminar ¿no? entonces eran las guerras de Granada que teníamos con mi padre en aquel momento y era mucho de la oposición social que encontrábamos en las cosas que teníamos que hacer y de la incomprensión que teníamos en nuestro entorno y en fin es que no era nada fácil no era nada fácil no era nada fácil sí, sí y estar en grupos donde la impronta la marcaban los hombres que eran compañeros de generación pero que tenían puestos de mucha mayor importancia que tú ¿no? porque la tenían y entonces ahí era muy difícil estar muchas veces yo me acuerdo una de las primeras reuniones en el Instituto Agilalbe que me di cuenta que ellos hablaban siempre entre ellos y nunca se referían a mí que yo era la última en llegar encima era la única mujer y entonces decidí la vez siguiente ir la primera y sentarme enfrente del director con lo cual la estrategia me valió porque ahí ya empezaron a verme y empezamos a intercambiar pero claro había una costumbre de hablar entre ellos y la costumbre de hablar entre ellos ha seguido durante muchísimo tiempo o sea que esto y sigue y claro y sigue y sigue en España es especialmente duro yo creo ¿eh? es especialmente duro sí, sí por ejemplo nosotras íbamos a todas las conferencias que había en el aula de cultura en la universidad o donde fuera a las nuestras no venía casi ninguno de los que eran nuestros compañeros de cultura de política de profesión o de lo que fuera o sea no pasaba lo mismo y hace poco en Buenos Aires pero esto hace cuatro años tres años en Buenos Aires mis compañeras poetas organizaron un encuentro de poetas argentino-españolas yo estaba montando Olimpia allí en aquel momento y me llamaron para que fuera por lo menos uno de los días y que tal y fui a una de las sesiones y en el coloquio un señor dice mire yo he venido los tres días seguidos y tengo que decirles una cosa estoy muy sorprendido porque he venido aquí al centro de cultura de España a otros muchos encuentros de poetas y siempre han sido hombres y no lo entiendo porque lo que yo he escuchado aquí ustedes son unas poetas de primerísima fila ¿cómo puede ser que cuando su país manda aquí a Buenos Aires poetas solo mande hombres? esto hace cuatro años ¿eh? cuatro años y de esos cuatro años acá hay tres premios nacionales de poesía ¿por qué? porque han entrado las mujeres a los jurados es así de claro es decir que si no nos lo curramos no estamos y esto sigue pasando exactamente igual exactamente igual a la que nos descuidamos un poco ya no estamos ahí ¿te das cuenta que es una jornada mágica que hacemos aparte de todas las sí 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 aparte es la jornada de visibilizarte sí 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 es un esfuerzo enorme eso también pasa claro pero sí eso también pasa porque no porque tenemos también la dificultad añadida de que vamos con un discurso que a otras que están ahí porque bueno que yo no me mueva para que no molesta nadie no les interesa eso eso en el ámbito de la cultura se ve pero clarísimo pero clarísimo mira hace poco analicé el certamen de directoras de escena de Torrejón de Ardoz por ejemplo ¿no? que lleva ya diez años y me di cuenta que las que han recibido el primer premio casi todas son mujeres que han escrito sus obras y las han dirigido es decir que no nos dirigen si nosotros escribimos la dirigimos o la dirigimos nosotras o la dirige otra mujer pero normalmente los hombres no dirigen obras de mujeres y luego el resto de mujeres que han recibido el acceso o el segundo premio lo que fuera en Torrejón a lo largo de los diez años casi todas dirigen obras masculinas o obras clásicas es decir que tampoco se arriesgan a dirigir a otras mujeres ¿por qué? porque no progresan esto a lo mejor no es consciente pero puede puede ser inconsciente perfectamente entonces hay como muchas son muchas las dificultades es como una como una cadena de dificultades una detrás de la otra no es una sola es esta y luego la siguiente y después otra y luego otra más porque la otra más es que tampoco los que hacen estudios críticos están por la labor de de hacer críticas fácilmente para el tema de las mujeres en el festival que yo he organizado con otras compañeras en Barcelona el año pasado que fue un festival internacional con más de 18 compañías de mujeres con obras y autoras de dirección y autoría femenina que no han entrado en España por ningún sitio y que por primera vez se veían en Barcelona nos encontramos con el maravilloso resultado que cada vez había más gente se llenaban los teatros de boca en boca iba corriendo duró 10 días y si el primer día hubo mucha gente desde luego pero el segundo más y el tercero más y se llenaban los teatros pero los periódicos jamás mandaron a un solo crítico o a una sola crítica la gente en los blogs escribía de todo y decía dónde están los críticos porque yo creo que no hay precedente de un festival internacional donde la crítica en Barcelona que está atenta a todo lo que ocurre no aparezca pues no aparece y en la universidad en la UOC en la Universidad Goberta de Cataluña una profesora que es compañera nuestra que ha trabajado mucho con nosotras en todos los temas de teatro le puso a sus alumnos como discusión virtual porque hacen las discusiones virtuales le puso que hicieran como un análisis de lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento con relación al teatro y con relación a la presencia de las mujeres en el teatro y hubo un alumno que analizó las carteleras entonces se encontró con que si había 20 obras en cartel ¿no? pues 18 eran de hombres y dos eran de mujeres y una era de Agatha Christie por ejemplo si había 18 directores pues 16 o 14 eran hombres y el otro mujeres y eso en Barcelona donde sí que hay un apoyo a la autoría femenina donde sí que hay un seguimiento porque el Teatro Nacional de Cataluña le da la oportunidad a muchísimas autoras jóvenes a muchísimas directoras jóvenes donde hay un grupo muy organizado que es la Asociación Proyecto de Vaca que son compañeras nuestras que han trabajado mucho y que tienen mucha presencia social y cultural pero de pronto no se puede entender como la prensa que da mucha noticia de lo que va a ocurrir no manda a la crítica esto es muy peculiar sigue pasando claro has hablado de Buenos Aires de Paribasco de Barcelona de tal tus obras han sido representadas por es verdad en Alicante en el Paraninfo de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de aquel congreso bueno de dos años después en el 92 cuando montas Helénica se ha representado pero desgraciadamente tenemos muy poquitos teatros en Alicante de las noches y el principal hay muy poca vida teatral en Alicante muy poca y la programación del principal y tú que has actuado que has llevado tantas bueno yo actuamos en el principal con Helénica en la época de Luis de Castro pero por ejemplo me fue imposible traer Las flores del yodo que sí que las estrené en Barcelona por ejemplo y que sí que estuve en el principal de Valencia y no vino al principal de Alicante y se ofreció y Las flores del yodo pues es una obra que ha tenido mucho éxito en muchos sitios que es una obra de cinco actrices que estuvo en el Círculo de Bellas Artes dos días en Madrid en fin pues estas cosas que pasan yo Olimpia tampoco pero en fin Olimpia gracias al Circuito Teatro Valenciano sí que ha estado en muchos teatros de todo el entorno está en el Chapí de Villena en la Universidad en Campello en el Aula de Cultura de Campello que tiene un buen teatro también y bueno en muchos sitios de la Comunidad de Madrid en Parla en fin eso ha funcionado mucho pero con todo es muy difícil es muy difícil es muy difícil hacer teatro es muy difícil producir teatro es muy caro producir un teatro con ciertas ambiciones también porque como una especie como de necesidad de acortar mucho los equipos para que los elencos y a veces tienes que contar cosas que no puedes contar con una persona necesitas más y todas estas cosas así a lo grande que yo he hecho cuando hice Almas y Jardines en el Castillo de Santa Bárbara con todo el grupo de Sorámbulas cuando éramos todas las feministas o cuando hice la ecuba en Tabarca pues eran elencos uno de 18 actrices y el otro entre actores y actrices y músicos pues también 12 personas o sea que esos elencos grandes como no tengas verdaderamente una apuesta importante de alguien pues detrás no los llevas adelante pero mira otros sí que hacen ese tipo de montajes importantes y lo llevan adelante porque tienen apoyos sencillamente tienen quien les apoya pero si tú haces una solicitud de producción y resulta que no te la contemplan y tienes que buscarte la vida pues es muy difícil es muy difícil continuar es muy difícil continuar una producción al final la sacas adelante porque si es un proyecto que a la gente le interesa incluso a los actores le interesa pues hay un compromiso artístico que permite que con lo que hay se crea lo que haya que crear pero que circule que tenga estudios para que se dé a conocer que es muy difícil muy difícil si encima llevas una temática en principio que es una temática feminista pues todavía hay como esa cosa difusa del rechazo eso todavía hoy que es como muy extraño cuando hay ministras premios nobel en fin cuando se ha cambiado el sentido de lo democrático por la intervención de las mujeres cuando hay una revolución pacífica en la sociedad que tiene que ver con las mujeres todavía hoy gente que es gente culta y bien pensante tiene un rechazo al feminismo como si el feminismo fuera algo que agrede a alguien es muy absurdo es una cosa muy absurda es una inercia bastante extraña sí, sí es así es así es complicado y lo que queda efectivamente y lo que queda sí, sí bueno ya no sé ya que vamos a sí a ver pues esta venga y si sigue como como Diana encima ellos al 1 2 3 4 2 2 3 4 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 22 23 22 23 23 23 23 24 24 25 25 23 25 26 horroroso.